Voy caminando, mi mamá me dijo que le grabara algo, así que voy caminando, voy grabando lo que es. Aunque hay de nieve ahorita en el camino, esto se llama la calle Guares o calle Agua. Que bueno, ahorita está nevando, no sé si en este video se nota. Está cayendo mucha nieve, pero bueno, yo aquí voy caminando, grabando en esta calle. Mucha nieve por todos lados, miren, por todos lados. Para allá, para allá, por todos lados hay mucha nieve, miren. Mira también hay mucha nieve. Esta calle es bienísima de nieve también, miren. Además se miran las marcas de ahí donde pasan los carros, eso es todo. ¿Verdad? Muchísima nieve. Bueno, pues, ¿qué se siente andar en la nieve? Bueno, pues, no se siente muy bien porque tú, mírame, siente como que te mojas de tus mus. Pues, es nieve. Así que, vamos a seguir grabando por allá. Miren. Mucha, mucha nieve, eh. Ahora amaneció fuerte la nievecita. No tanto, pero el otro día estaba más fuerte. Ojalá y se miren que está cayendo. Que lo noten. Sale, pues. Ya vamos a seguir grabando luego en otro lado. En otra calle luego, ¿ok? Sale. Sale. Si está. Vamos a seguir grabando la nievecita. Ahora es todo lado. Sale. Sale. No, no. L ANIMA. Na piedra. No, no. Moira. F wateredá. Czas Abrilada. it